Ok, hola amigos del canal Tickbox, parece que ya hay una forma rápida y cómoda de trasladar los chats desde Whatsapp hasta Telegram. Vamos a probarla. Voy a abrir Whatsapp. Aquí tengo una conversación que tengo con otra cuenta que es mía. Voy a ir hasta los tres punticos. Voy a decirle más. Luego voy a decirle exportar chat. Voy a decirle que incluya los archivos. Voy a seleccionar Telegram. Importar mensajes. Ok, busqué el contacto donde quiero importar los mensajes que acabo de exportar y listo. Chat importado satisfactoriamente. Tengo el texto, las imágenes, los audios y los videos que envié, que tenía en el chat de Whatsapp ya están aquí. Aunque los videos, aunque los mensajes quedan con la fecha actual, también almacena cada uno de los mensajes. Almacena la fecha y la hora en que fueron enviados. Pues es muy cómoda. Realmente es muy sencillo porque los procedimientos anteriores eran bastante complicados. O no eran seguros de que se pudiera exportar todos los archivos. Pero como pueden ver, lo pude hacer rápidamente y fácilmente. Recuerden que si les es útil, márcale me gusta, suscríbete al canal Tickbox y nos vemos en otro video. Chao. Chao.